Si así lo ves, así pensé, pero algo que ya te convencerá Si me retiro para otras tierras, es que no quiero verte jamás Pues ya olvidaste el juramento, que tú me hiciste aquella ocasión Que me amarías sinceramente, con todo el alma y el corazón Nunca creíste en mi cariño, nunca creíste en mi querer Pero alma ingrata, Dios te perdone, no pagarás, ingrata mujer Si así lo crees, así que sea, pero algún día me convencerá Si me retiro para otras tierras, es que no quiero verte jamás ¡Otro no más de adrene!